Es muy grato pensar que las instituciones que empiezan a reunirse en distintos lugares de la provincia para ir logrando este fortalecimiento institucional que es tan importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en el desarrollo de nuestras localidades, vayan haciendo estas reuniones itinerantes. Y sobre todo que la Cámara de Turismo de la provincia haya elegido casualmente el bolsón para llevar su asamblea anual, creo que es más que representativo para el destino, porque demuestra que está fuertemente involucrado e identificado con la actividad turística y a esto nosotros le asociamos que en el marco de la construcción colectiva del plan estratégico vinimos a validar con ellos, que son quienes institucionalmente representan a cada uno de los prestadores y empresarios que están vinculados a la actividad, vinimos a validar con ellos los primeros resultados que fueron arrojando los foros participativos que llevamos adelante en toda la provincia. Estos resultados no quiere decir que ya tengamos resuelto, porque a veces la gente va como muy adelante, no es que tengamos resuelto un calendario de proyectos a llevar adelante, ni que va a estar cerrado, ni que es la definición concreta del plan. Es una instancia más de un ejercicio participativo que hay que llevar adelante, sobre todo para una provincia que en este tipo de actividades no estamos muy ejercitados. Entonces creo que es importante, más allá del resultado final del plan, instalar la cultura del ejercicio comunitario. Así que bueno, hoy después de este almuerzo que estamos compartiendo aquí con todos quienes se han convocado, vamos a llevar adelante estos ejercicios por las distintas regiones turísticas para tener una nueva visión ya estrictamente desde la lectura del empresario y obviamente de los municipios que también nos están acompañando. Y ya el mes siguiente seguimos con las reformulaciones regionales, que son las que nos van a dar a nosotros como Ministerio este plan de acción con sus programas y sus acciones concretas a ejecutar a lo largo del año que viene y así hacia adelante. Y esperamos que por mucho tiempo más todos entendamos que es importante el ejercicio, por lo menos anual, de reunirse, de hacer un sistema de evaluación o diagnóstico de hacia dónde se ha evolucionado y cuáles son los nuevos horizontes que nos podemos poner para seguir creciendo. Ministra, un tema también pendiente muy importante, que seguramente lo tiene en agenda, es el turismo sustentable, es algo que hoy estamos atravesando una era que esto se discute mucho porque ya lo han vivido muchas ciudades de nuestro país que han sido muy avasalladas por el turismo y han quedado dañadas. ¿Cómo se trabaja esto desde la agenda del Ministerio? Ahí es donde trabajamos en esta relación directa con los municipios y con los prestadores o con los empresarios locales porque la actividad turística es una actividad que es tan transversal y tan inclusiva que uno siempre se lo pone como una de las grandes metas a alcanzar, lograr que mi ciudad sea una ciudad turística. Ahora, para lograr llevar eso adelante, tenemos que lograr acuerdos de partes. Yo como Estado presente en el lugar, en una relación y en un diálogo constante con los empresarios que deciden asumir el rol de ser prestadores de servicios turísticos, que es lo mismo que te pasa en cualquier otra actividad, si vamos a hablar del tema de petróleo que ahora nuestra provincia vecina tiene un gran crecimiento, eso también impacta sobre la comunidad. Entonces, esto es una cuestión que hay que ir trabajándolo y por eso es importante la planificación porque vos vas marcando las escalas de crecimiento que considerás que son las no dañinas para la vida cotidiana de quien está desde hace mucho tiempo viviendo en el lugar o quien decide sumarse a vivir en un lugar como este o como cualquier ciudad argentina. Ministra, ¿se va a quedar por todo el día de hoy aquí en el Bolsón? Por lo menos hasta que termine nuestra reunión, obviamente, y de ahí volveremos a Bariloche, que están terminando los Juegos Río Negrinos y tenemos 3.000 chicos de toda la provincia participando no solamente en las disciplinas deportivas, sino también en las culturales, que están terminando los Juegos Río Negrinos y tenemos 3.000 chicos de toda la provincia.